Siempre he creído en la Fundación Éxito, por eso siempre la he apoyado. Y trato de vendérsela a mis amigos y a los conocidos, siempre. Siempre sigo donando, trato, siempre que compro el mercado, siempre pienso en los más pobres y en los más necesitados. Entonces, al terminar el mercado, siempre hago la donación con mucho amor. Pidan que los inviten a conocer una cosa de estas, para que miren la diferencia tan grande y miren lo verdadero de la Fundación y que sí, de verdad, los recursos van a los sitios adecuados y todo.